La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. ¿Cómo se llama? Guacolda. Para mí sería un honor ser su primer huésped. Puedo pagar por adelantado. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. La genética es una ciencia compleja, pero tiene explicaciones muy sencillas. Está creciendo uno o dos centímetros en lugar de ocho, ¿qué es lo que debería? ¿No va a experimentar con mi fe? No es un experimento. No hay nada más misterioso que la sangre. La mezcla impurifica la sangre. Si uno encuentra un patrón claro y hereditario, puede trabajar para mejorar la raza. La menina última hoy se llama Elisa Fick. Se junta. Felicita, amiga. ¿Denken Sie, dass Sie bald sterben werden? No, no. Ich habe noch einiges zu erledigen.